vamos a seguir con las cartas estas históricas aquí no sé todo el mundo como aquí a eeuu que es de todo el mundo que salió ahí tenemos que sacar una de 1906 días de la colonia de james tom virginia genial o de una compañía en angeles se los procesos james esto es una compañía de que me está muy bien está muy interesante que digamos pero bueno colonial espero que saque otras más interesantes más como en los otros videos espero que les guste también esa que no esté tan interesante estas tarjetitas históricas y y y y y y